Lo usado y obsoleto se reemplaza con lo nuevo. Y la nueva manera de viajar es Phoenix Transportation. Viaje cómodo y seguro con Phoenix Transportation. Salidas y áreas desde Norristown, Trenton, Union City y New York. Con servicio a los aeropuertos y consulados. Phoenix Transportation te recoge y te lleva hasta la puerta. Especial de gran apertura, las primeras 100 llamadas viajan gratis. Somos Phoenix Transportation. El futuro de la transportación. El futuro de la transportación.